A ver, esta es mi opinión y nada más que mi opinión, si yo nada más tuviera 4 mil pesos, no invertiría en bolsa de valores, no invertiría en CETES, ni mucho menos, ¿por qué? Porque si tengo 4 mil pesos y los invierto a CETES, que es una muy buena tasa del 11%, estamos hablando que después de un año tendré intereses 400 pesos, que no es nada Entonces, estos 4 mil pesos, ¿qué puedo hacer con ellos? Comprar algo que de alguna manera me va a ayudar a exponencializar esas ganancias Ejemplo, puede ser desde un libro, desde un taller, desde un curso, de lo que tú quieras, de lo que más te guste, de lo que más te apasione y que de ahí puedas escalarlo de alguna manera Por ejemplo, no sé, quiero tomar un taller de tejido con estambre y lo puedo escalar vendiendo mis creaciones en Mercado Libre, en Amazon, haciendo videos en YouTube Enseñando a la gente a ver cómo se puede vender esto, hacer esto, etc. Yo haría eso en particular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!